Música Se realiza una nueva edición de la fiesta provincial del Cordero en Sierra Colorado y el festejo coincide además con el cumpleaños de la ciudad. Música Tengo un eterno agradecimiento de la comisión que se llama la fiesta del Cordero que ha trabajado nuevamente todo el año para recaudar fondos para que no sea solamente la municipalidad que invierta en esta fiesta sino también el mismo pueblo que ha colaborado a través de este grupo de trabajo para que se realice este año la fiesta del Cordero y poder traer artistas que realmente ha sido muy costoso. Tiempos difíciles que venimos viviendo pero lo importante es de poder realizar y hacer la invitación formal que nos vengan a acompañar el 8, 9 y 10 de diciembre a nuestra fiesta que realmente para nosotros sería un placer recibirlos como todos los años nos acompañan mucha gente de esta repitación. El Intendente de Sierra Colorado, Fabián Pilquinao, explicó cómo serán los festejos que se iniciarán desde el 7 de diciembre próximo y se extenderán durante todo el fin de semana. Artistas contratados para este año tenemos de renombre los funderizos que van a estar el día viernes actuando en el gimnasio en el Polideportivo Municipal como todos los años, un historio, una decena del folclore argentino y recibieron nosotros este año en Sierra Colorado para nosotros un verdadero orgullo. Otro artista importante que nos va a estar acompañando el día viernes 9 es Ricky Maravilla, alguien, una historia también de los artistas de nuestra querida Argentina que ha hecho bailar a muchos, así que pensamos en distintas variedades como lo hemos hecho todos los años y esta vez hemos logrado convocar a Ricky Maravilla que va a estar deleitando, no, con su música, no, así que para nosotros es un placer también el día viernes que nos esté acompañando. La apertura se va a hacer con el grupo de cultura de la municipalidad de mostrar todas las inversiones que hemos hecho en el año donde hay grupos importantes que van a estar trabajando, va a estar mostrando lo que es la danza folclórica, el malambo, danza árbol, todo lo que se ha venido trabajando por el área de cultura va a ser la apertura puntual de lo que es la fiesta, el día viernes y el día sábado. Repasando en limpios, la apertura se haría con cultura de la municipalidad de Sierra Colorado, el grupo de malambo que va a estar presente de nuestra localidad, el grupo de Tango a cargo de Malem y del señor Quinteros, Daniel Canto, Los Fronterizos, Ricky Maravilla, Cerraría Montilla Viernes con la bata de blanco. Sierra Colorado, además de celebrar la edición 22 de la fiesta provincial del Cordero, también festeja su 105 aniversario. Es un pobo lo que vamos a vivir y rescatar que no solamente son viernes, sino que es el día jueves que comienza nuestra fiesta con el acompañamiento de un grupo de amigos que se han juntado y quieren hacerse presente también para el comienzo de nuestra fiesta que arrancaría el día jueves con una jornada diaria de destreza criolla que está organizado por un grupo de amigos que está encabezado por el amigo Chaco Ponce, gente de la sociedad rural, productores de nuestra localidad y un grupo de jóvenes que también se han sumado para arrancar el día jueves 8 de la mañana con una cabalgata y terminaría la actividad en la cancha de doma con una destreza criolla. Por la tarde, el día jueves, el área de cultura de la Municipalidad de Sierra Colorado, aquí a nuestro derecha en el artiteatro, va a realizar con artistas locales y artistas regionales un mini festival como para dar un comienzo a lo que se va a vivir el día bien reciclado. Todas las cosas que vienen sucediendo lo que permite es que hoy nuestra fiesta esté en crecimiento. Dije a la gente del CFI, al gobierno de la provincia de Río Negro, al vicegobernador que también se está acompañando, a toda nuestra comunidad, en especial a este grupo de personas que ha trabajado todo el año para recaudar fondos para que, lo dije desde un principio, la municipalidad sea la que invierta en todos los artistas, en todas las diversidades que uno hace en esta meta. ¡Gracias! ¡Gracias!